Bienvenidos a Entre Leones, otro episodio más de este podcast exclusivo de Los Leones del Escogido, una manera distinta de vivir esta temporada de Lidón. Estamos en Round Robin, somos José Antonio Mena, Natacha Peña, Darling José. Hoy no está Juan Baez, yo soy Abelino Cuadra y con nosotros. Una figura grande, un histórico, una leyenda, una persona que su nombre significa escogidismo, pero que sobre todo también significa béisbol. Junior Novoa, gracias. Gracias, siempre me da por empezar dándolas gracias, por dedicarnos tu tiempo a la fanática de escogidista para hablar de eso que tanto nos gusta, que es el béisbol y el escogido. Bueno, gracias primero a ustedes, a todos nuestros fanáticos, y por la oportunidad que me dan de yo poder compartir acá con ustedes. No, y la verdad que con Junior se puede hablar de todo, porque Junior fue jugador, dirigente, gerente. Sí, tú sabes que yo quería arrancar por ahí, porque a mí, aunque en otro deporte, me siento muy identificado con Junior, porque él lo ha hecho todo en el béisbol. Ha sido jugador, ha sido directivo, ha sido manager, gerente, es un padre de familia, de hijos que tienen que ver también con el mundo del béisbol. Pero yo creo que tenemos que empezar por el Junior que todos nosotros disfrutamos como fanáticos, el Junior pelotero, ese Junior niño, ¿cómo te llega a ti esas ganas de convertirte en un pelotero? Mira, yo creo que desde que yo recuerdo mis años en Asua, que viví los primeros seis años míos en Asua, ver a mi padre jugar béisbol, ver una figura también que estuvo ligada a los leones del escogido, como Jorge Bunigal, que también jugaban softball, jugaban béisbol, en aquella época con mi padre, pues desde ahí yo me identificaba. Vi una foto mía de cuando tenía unos dos o tres años con un bate, en el calzoncillo, en el patio de la casa, o sea que desde bien pequeño yo he estado pues prácticamente ligado a lo que es el mundo del béisbol y llevado de las manos por mis padres. Lo gozamos mucho. Claro. Por cierto, Junior, tu primer equipo, Caimanes del Sur, incluso novato del año, campeón de bateo. ¿Cómo llegas entonces a los Caimanes? Bueno, ese fue mi primer equipo jugando en el invierno, pero mi primer equipo fueron los Tigres del Licey, porque yo firmo en el año 1981 con los indios de Cleveland, inmediatamente firmo con los Tigres del Licey. Estoy unos dos años en la reserva y yo digo que lo mejor que le pudo haber pasado a mi carrera de béisbol fue que fui escogido en el draft por el equipo de los Caimanes. ¿Por qué? Porque en aquella época jugar para uno de esos equipos y principalmente para los Tigres del Licey o los Leones del Escogido o las Águilas Ibaeñas, no había oportunidad para un jugador joven que fuera del nivel de las clases A, no había chance. Nosotros vimos, por ejemplo, a un Damaso García, tener que jugar primero en el nivel de grandes ligas y triple A y luego con el Licey, porque no cabía. Entonces, lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue haber sido tomado ahí en el draft por el equipo de los Caimanes esa primera temporada, que fue la del 84-85, donde yo jugué, pues fui campeón bate, novato del año. José, yo nací ese año. ¿Es verdad? Ah, pues tú no lo viste. Yo estaba chiquitico. No, José lo vio. Yo estaba chiquitico. No estaba ningún chiquitico. No lo has hecho para atrás. Sí, en el 84-85 yo tenía nueve años. Las primeras entrevistas mías fueron con tu padre, que todavía guardo algunos videos y fotos de esas entrevistas. ¿Y cómo se da entonces la movida, Junior, que hace que termine Junior Novoa en lo que se convierte en el tiempo en su equipo y en lo que todo el mundo que sigue al equipo tiene la referencia de que escogido es Junior Novoa? Bueno, yo juego unos tres años con el equipo de los Caimanes. Luego viene un receso de un año por problemas económicos del equipo de los Caimanes. Paso a las Estrellas Orientales y cuando los Caimanes retoman nuevamente, entonces viene aquel famoso cambio de 10 jugadores por 3. Mackey Calzada era el gerente de los Caimanes. Nuestro querido Mackey, que en paz descansa, hizo aquel cambio estando Mackey, que ha sido un escogidista de toda la vida. Ya lo sabe. Pero en ese momento estaba dentro de la directiva, creo, de los Caimanes, ayudando al equipo de los Caimanes que regresaban después de uno o dos años que estuvieron fuera. Entonces, ahí se cambia a Luis de los Santos, a José Núñez y a Junior Novoa por 10 jugadores jóvenes. Y ahí, cuando viene el cambio, más también había sido cambiado ya el año anterior, Rufino Linares. Oye los cuatro nombres que se me acaba de mencionar. Cuatro referencias. Es verdad que valían 3 por 10, porque se terminaban muriendo. Llegamos nosotros ahí y creo que hacemos historia, algo que no se había hecho nunca en el béisbol, cinco play-offs finales consecutivos. Cinco play-offs finales consecutivos y ganar cuatro campeonatos de esos cinco play-offs finales consecutivos. Siempre segunda base, Junior Novoa. No, no, no. Yo jugué de todo. Yo jugué, yo jugué tercera, yo jugué Cioreto, yo jugué primera. Y en todas esas posiciones quedamos campeones. Quedamos campeones jugando segunda, quedamos campeones jugando Cioreto, quedamos campeones jugando tercera base. ¿Pero cómo se daba eso? Había una, David, ¿tú tenías facilidad de jugar las bases? Seguramente como José Antonio, que un día llegó Plácido Polanco y le dijo, Plácido, quítate de ahí. Así mismo, Plácido. Nelson Liriano. Mira, así es. Estaba Vizcaíno. José Vizcaíno. Estaba Luis de los Santos. Luis de los Santos jugaba tercera y también jugaba en primera. Estaba bienvenido Figueroa. Bienvenido Figueroa. Lo que pasa es, y esto para mí, muchos pensaban, bueno, pero siendo tú, por ejemplo, uno de los jugadores que más produce y tiene ya tu posición que es segunda base, pero yo jugaba para el equipo. Pero esto me ayudó a mí, me ayudó a mí a yo poderme luego mantener en Grandes Ligas porque aquí jugué diferentes posiciones. Entonces, cuando estaba en Grandes Ligas, como no tuve la oportunidad de yo jugar todos los días, pues me convertí en un jugador utility y eso me da la oportunidad de yo poder durar siete años jugando Grandes Ligas. Era más difícil de jugar de todas esas posiciones. Para mí la más difícil era tercera base. ¿Por qué tercera? Porque regularmente la gente dice en el short. Le dan duro por ahí. Sí, le dan duro, pero en el short hay que... Vete a coger duro. Era por eso. Así es, un día me dieron un rolling. Ustedes saben que ahora es que los terrenos... Que son buenos ahora. Pero que estaba malísimo, que me dio, como decimos nosotros, los buenos dominicanos, en la canilla, que llegó al campo corto, que la cogió allá Vizcaíno, como si hubiese sido un rolling... Definitivamente al show del 2. Yo recuerdo... Era el día brincando. Oye, pero todavía, todavía, casi treinta y pico de años después, estoy todavía marcado, ¿eh? Dios mío. Con ese rolling... ¿Tú recuerdas qué es por qué le dio? ¿Eh? ¿Y es por qué le dio un rollativo? Gilberto Reyes. Por suerte que fue Gilberto. Sí, pero Gilberto cuando le daba, le daba duro porque tenía fuerza. Si hubiese sido otro, ¿verdad? Es que le daba más fuerte, pues ya tú sabes. En ese tiempo, Junior, por lo que comenta, se nota entonces que no había tanto tema con relación a la organización para la que jugaba en el béisbol organizado, grandes ligas, y los equipos invernales, el hecho de cambiar y rotarse tanto en posiciones, porque ahora es un tema. Ahora tú tienes un jugador que te lo asignan y te dicen, no, lo vas a jugar a tercera, y no puedes jugar tres días. No, no, tú me lo has jugado dos días. O no, lo vas a jugar a tercera y tiene que ser designado al otro día. Entonces, esa dinámica en ese tiempo, eso era, dale para allá, que juegue, no hay problema. Sí, y yo creo que ahora está cambiando también, porque nos estamos dando cuenta que con los jugadores jóvenes, ellos quieren que sean más versátiles. ¿Por qué? Porque ya está desapareciendo lo que es el bateador designado, o sea que te van a meter en las diferentes posiciones, y yo creo que es un plus para cada jugador joven poderse establecer. Aparecerá más el jugador utility. Sí, claro. A menos que no sea un jugador que ya tú sabes que es un Tati Jr., por ejemplo, que es un jugador franquicia, que tú dices, no, 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 yo lo quiero acá. Pero vemos también que con el mismo Tati, que es un jugador versátil, que hoy te puede estar jugando en el right field, pero mañana tú lo puedes tener en cualquier otra posición. No, premium. Así es, además, ustedes saben también ya por el tema este de que por qué yo jugaba diferentes posiciones. Lo que pasa es que como éramos varios jugadores que jugábamos la misma posición, entonces alguien tenía que sacrificarse para que todos pudiéramos jugar. Por ejemplo, Nelson Liriano, mi palé, como nos decíamos nosotros, llegó y al principio él nada más quería jugar segunda base. Y los primeros tres años, recuerdo que yo tenía siempre que irme a jugar campo corto, a jugar tercera, a jugar primera, hasta que él luego entendió con su organización que si él jugaba diferentes posiciones tenía más chances de poderse quedar en el equipo a que él solamente pudiera jugar una sola posición. Entonces, para mí fue de bendición poder hacer eso. Me gustaría, señores, hablar de esos campeonatos que ganábamos tres de manera consecutiva y cuatro de cinco. Comenzando con el primero, que el primero fue bien sufrido contra las Estrellas. La verdad que teníamos un equipazo, pero la serie estaba 3-1 a favor de las Estrellas. Y entonces fue un asunto de José de León y José Núñez. Tú ganas hoy, yo gano mañana y el resto viene. Pero fíjate, ahí también tuvimos a uno de nuestros jugadores principales que abandonó el equipo y fue Julio, Julio Franco. Ah, Julio César Franco. Sí, Julio César Franco en ese momento. Y entonces, pues, eso también como que nos sirvió como de una motivación para que nosotros pudiéramos levantarnos y decir, nosotros podemos. Aquí lo que hacen falta son los que se quedan. Y la verdad que teníamos un grupo encabezado por José Núñez, por El Molleto. Lueca Nación, El Molleto, sí, que era el cerrador. Por José de León, que siendo un pitcher estelar en Grandes Ligas, venía a lanzar acá con nosotros Jerónimo Berroa, que se crecía en esos momentos. El terenero. En esos momentos. El terenero brinde. Junior Félix. Junior Félix. La verdad que fue un gran equipo. Wilfredo Tejada. Wilfredo. Tú recuerdas, Wilfredo era el catcher como sustituto. Siempre traía un importado, pero al final, ¿quién terminaba era Wilfredo? Al final, ¿quién terminaba era él? Y nuestro gran capitán en los primeros años que fue Rufo. Que Rufo era una persona que nosotros disfrutábamos con él, gozábamos muchísimo. Una vez Rufo comienza un meeting, después de nosotros haber perdido un par de juegos, y comenzó el meeting en inglés. Y el inglés de él era corto. Y en un momento ya, cuando se le había acabado, el que se queda así pensando, dice, ¡Pi! ¡Ay, vamos arriba! Y ahí fue como que todo el mundo, como que, o sea, se levantaba. La verdad que Rufo fue de gran ejemplo porque era un hombre que jugaba duro y que con esa edad, una vez se le cayó la, la, la cédula verdadera, que era aquella que se levantaba. Y nosotros, pero la verdad que cuando nosotros vimos eso, que nos dimos cuenta, la edad que tenía Rufo era, era tremendo ver un hombre con él, o sea, con, con esa edad, con el, con el entusiasmo, con la energía, y cómo bateaba. Y que nos servía como ejemplo a todos nosotros, los jóvenes que estábamos alrededor de él. Escuchando a Junior hablar de tantas anécdotas y de tantos buenos jugadores, yo lo voy a invitar y le voy a hacer una trampa que vaya pensando desde ahora. Antes de acabar el episodio, yo quisiera que Junior me esquematizara su escogido perfecto, si yo tuviese que decirle a él, te voy a dejar que pienses, su Dream Team con los que él jugó, un catcher, un primero, un segundo, un señor, vivir esos momentos de nuevo, y yo le hago esa pregunta a Junior y veo que le brillan los ojos porque hablar de lo que vivió, cuatro campeonatos, todas esas series finales que vivió, hablar de todos esos amigos, porque en ese momento, yo me atrevo a decir que esos peloteros eran también amigos, como tú decías, la familia. Éramos una familia de verdad. Yo creo que es el mismo núcleo de esos cinco o seis años, que éramos un grupo de muchachos jóvenes que veníamos subiendo, que queríamos demostrar que podíamos jugar en grandes ligas y que podíamos jugar aquí con dos o tres veteranos que nos servían como ejemplo y que eran los que nos daban ese empujón para que en ese momento, cuando uno estuviera como un novato, por ejemplo, el caso de Sammy Sosa. Sammy Sosa cuando llega, entra por el clubhouse, nuestro manager era Phil Rian, que para mí es un hombre con un corazón y con una comunicación tremenda para los jugadores. Y yo recuerdo que Sammy Sosa un día me llama, bueno, primero nosotros lo vimos entrar por el clubhouse, con un pantalón negro de cuero, con un kerling que estaba ahí encendido. Sammy Sosa vintage. Sí, con su manga corta ahí. Con su manga corta y los zapatos que decía SS. O sea, Sammy Sosa. ¿Qué tal si no había tirado de Sammy Sosa? No, 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 no. Señores, yo he visto muy pocos jugadores con la confianza de Sammy Sosa y con esa energía, con esa confianza de que él mismo era. Yo recuerdo que un día estaba yo hablando por el Ray Phil con el dirigente Phil Rian, que siempre le gustaba mucho conversar con sus jugadores. Y llega Sammy Sosa y me dice, veterano, yo quiero que usted me haga un favor. A él, cuando se integró a él el equipo, solamente lo utilizábamos como corredor emergente. Exacto. Y un día va allá y le dice, mire, dígale a él que yo, que yo puedo batear. Y le hace señas que yo puedo batear, que yo no soy caballo nada más para estar corriendo, que me meta. Y Phil Rian recuerdo que estaba así hablando conmigo y se pone la mano así y le dice, dile a él que está bien, que yo me voy a recordar de eso, díselo. Y recuerdo que al segundo día lo puso a jugar Ray Phil. El resto fue historia con Sammy Sosa, el resto fue historia. Y aquel playoff final que nosotros tuvimos con los Tigres de El Licey, que le ganamos en el 89, que le ganamos en el 89 los cuatro partidos consecutivos, aquel staff de picheo de grandes ligas que tenía El Licey encabezado por Ramón Martínez, José Rijo, Pascual Pérez, Astacio. Estaba Juan Guzmán también. Juan Guzmán. Había otro también. Bueno, estaba el que mejor nos pichaba a nosotros, que no nos lo pusieron, que era este lanzador derecho que luego terminó yéndose, que pertenecía también a... Ese no fue el que después murió, Andy Garabujo. No, 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 no. ¿Cuál era ese? Que luego terminó yéndose para Japón, que era el que mejor nos lanzaba a nosotros. Y recuerdo que la prensa fue, estábamos nosotros corriendo en el right field y fueron a hablar con Sammy Sosa para dejarles saber cómo se sentía él con un staff de picheo como lo que tenían los Tigres que nosotros íbamos a enfrentar y mencionamos todos esos nombres. Y Sammy Sosa, me recuerdo, novato, dijo, yo no respeto, piche, ni respeto a nadie, que venga el que venga. Y yo me recuerdo, y eso como que siempre se me había quedado marcado, porque ese era, ese es el Sammy Sosa que yo conocí con toda la confianza del mundo y que luego, pues, lo vimos darnos tanto... ¿Ustedes saben cuánto bateó Junior en esa final? Bateó 500 y remolcó ocho carreras frente a ese picheo que él habla. Oye, hubo un palo que yo recuerdo de Jerónimo Berroa, que fue al lado del paredón. Lo que no recuerdo exactamente, ¿a quién fue ese tablazo que le dio? ¿A cuál de todos? Porque imagínense que eran todos caballos. Yo recuerdo que Sammy le dio honrón a José Rijo y me parece que ese honrón se lo dieron a Stasio. ¿A Pedro Julio a Stasio? A Pedro Julio a Stasio. Ok. ¿Cuál era la rivalidad en ese momento? ¿Era la verdadera rivalidad en ese momento era el I6 y escogido. Yo recuerdo la presencia de más de 20.000 fanáticos aquí en el Estadio Quisqueya y ver los bleachers, las personas sentadas... Cuando los bleachers eran bleachers, que no habían sillas. Cuando era uno banco o algo... Que comaban más. Exacto, donde había uno antes que habían tres. Y la capacidad del estadio era de unos 16.000 fanáticos, pero entraban 5.000 parados, que lo vendían anteriormente. Vendían 5.000 y 6.000. José, ¿tú llegaste a comprar taquilla parada? ¿Yo compré taquilla parada? No, yo no, porque tú sabes que yo venía con mi papá y me sentaba en el palco de prensa también. No es por nada, pero él está perreando. No es por nada. Es más, mire, yo me acuerdo el último año de esa barrida. Y yo siendo un niño, yo estaba de chiquito. Vamos a ver qué fue. Un rolling a tercera fue el último año de Mariano Duncan. De Mariano Duncan. ¿Viste? ¿Viste? Así es. ¿Eh? Eso que hay que tenerlo aquí. Eso que hay que tenerlo aquí. La Biblia. Es que yo gocé. Y después nos fuimos a celebrar al Club Arrio Hondo. El escogido es una fiesta en grande, allá en el Club Arrio Hondo. Sí, Junior, en esa época hay algo que marca mucho. Atención a ver en los cuadros, a ti que te gustan los datos, porque son datos que hay que dar. ¿Qué pasó? En esa época hay algo distintivo que era o es muy popular todavía. Sí. Y casi todos los jugadores que pisaron este estadio, Quisqueya, sobre todo los nuestros, los legiones del escogido, se comían su frikitaqui allá atrás, Junior. Pero usted no me da pinta de que usted se metía en su frikitaqui. Dígame usted. Bueno, yo creo que te equivocaste en grande. Porque quien enseñó a los muchachos nuestros a comer pan, a comer frikitaqui y pica pollo, fue este señor que nos enseñó. Pero tú sabes que yo era famoso por eso. Cada vez que nosotros salíamos de viaje, porque en las paradas que nosotros hacíamos siempre, yo compraba mi pan, mi queso, lo que sea, frikitaqui, para tenerlo siempre, para después de juego y antes de él también. A los muchachos. Así es. Mira, lo busqué el pinche, pues yo dije, no me puedo caer con esa. Balvino Gárvez. Balvino Gárvez. Así mismo. Sí. Ese era el otro lanzador. Era el que mejor nos lanzaba, porque tenía algo, que tengo que decirlo, y era que intimidaba a uno. Balvino te miraba, y con esa cara que tenía Balvino. Como una especie de José Mesa. Óyeme, y a cualquiera le daba su fuetazo. También. Como Sataná Heredia. Entonces uno decía, mira, este hombre hay que dejarlo tranquilo para que no le dé un golpe a uno. Tal vez. Junior, ¿cuáles fueron los momentos más destacados de Junior Novo el pelotero para ti? Esos momentos memorables, que tú nunca te vas a olvidar. Un momento así que tú digas, wow, ese fue uno de los momentos más memorables que tuve en mi carrera. No, yo creo que las victorias nuestras, nuestros campeonatos acá, con los leones del escogido, siempre he dicho que han sido los mejores momentos de mi carrera. Y obviamente hay un momento que no se me puede olvidar, que fue el único jorrón que vi en Grandes Ligas. Que estoy en la historia. Óyeme, que estoy en la historia para que no se rían. Así que cuando usted vaya a ver cuántos honrones se han dado y quiénes lo han dado, usted tiene que comenzar conmigo, que di uno, y terminar con barribón. Que se te sienta. Oñero. Entonces, creo que ese es uno. ¿Y tú te acuerdas bien el play, el pitch, el equipo, todo? Claro, yo creo que el pitch, creo que le dieron un release después de... Después de ese morro. Hasta Junior Loa te lo sacó. No, fue en Chicago, contra el lanzador zurdo, Paul Ashenmaker. Exacto, ese mismo. Tú estabas con Montreal. Sí, pero fíjate, yo había bateado, yo tenía hasta ese momento, creo que fueron seis turnos consecutivos bateando como emergente. Ok. Y la noche anterior nosotros habíamos jugado en San Francisco y yo di un batazo, que yo pensé que era jorrón, pero era en el parque viejo donde la brisa siempre soplaba ahí en contra. En el candlestick. Y yo hasta me paré como para yo disfrutarlo. Y cuando veo que la brisa lo viene trayendo, entonces la bola choca contra la pared, fue doble. Al día siguiente que bateo en Chicago, como fue de línea, yo dije, bueno, no me va a pasar aquella vez. Y anoté sin darme cuenta, corriendo, volado. Y todo el mundo, oye, párate que fue jorrón, píjate que fue. Ya yo había notado. Pero aquí en la Liga Dominicana, tres jorrones, tú conectaste. Incluso hubo uno que fue en ese round robin de esa temporada que estábamos hablando cuando fuiste al MVP. ¿A quién fue ese palo? ¿Tú lo recuerdas? No recuerdo. Ese fue el round robin. El único que diste en playoff. Deberías de recordarlo porque, ¿verdad? Y dos en serie regular. Y mira, ¿da un jorrón o da una buena línea con hombre en base? A mí me gusta más la línea con hombre. La buena línea con hombre. ¿Por qué no es lo que yo daba? ¿Vaya ahí? Tú le preguntas a Sammy y Sammy te va a decir si hubo una Carla, mi hermano. En dos ocasiones, en dos ocasiones, yo di dos cuadrangulares en un partido, en AAA. Y uno de ellos con las bases llenas. Bueno, era que ya uno comía mucho confleto, ¿sabes? Jugador liniero de poder ocasionar. Ay, ay, ay. Poder ocasionar. Excelente bateador para el right field. Liniero con poder ocasionar, ¿viste? Lo estudié ayer, lo estudié. Aquí pasó algo hace un par de temporadas que fue noticia y que obviamente generó mucho contenido en los medios. Porque el escogido hace un movimiento que trae a Albert Pujols al equipo. Pues resulta que para los que obviamente siguen en el juego, el Pujols todo el tiempo ha jugado con el 5. Pero en República Dominicana. En los leones del escogido. 5 tiene un dueño único. Y no porque sea Junior Novoa, sino porque los números están ahí. Retirado, números retirados. Retirado y todo. O, por una conferencia de prensa presentando a Pujols. Junior Novoa, hacer el número y lo sacan del retiro. ¿Cómo se da esta dinámica? Sabiendo obviamente que Pujols, la estampa y la trayectoria de Pujols, que es una carrera envidiable de lo mejor que ha pasado en la historia del negocio. Pero como se vio ahí en imágenes, esa camaradería habla de que ya Novoa ha conocido a Pujols en el pasado y que fue fácil quizás decir, no, 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 es el hombre de él en el 5. Bueno, pero imagínate, un hombre, yo creo que para mí es un honor que alguien como Pujols, que debe ser un salón de la fama unánime, que ha sido un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego, pues poder compartir el mismo número con él es un gran honor. De verdad que sí. Que cuando me llamaron para decirme eso, yo dije, bueno. Lo que pasa es que Darlene, que es como el magnesio de todo, Darlene quiere saber quién te llamó, eso es lo primero, quién te llamó. Si hubo un presente, porque ahora regalan carros, yo vi que a Tani le regaló. Te llamó el mano de arriba, te llamó el pelotero, ¿quién te llamó? Antes era el reloj, se regalaba un tipo de carro. Ahora el carro, te regaló un Porsche como a Tani, a Tani, a Tani y a Tani. ¿No, eso no quiere saber? Álvaro lo está pensando todavía. Está en tiempo. Por lo menos de dinero no hay problema ahí para eso, para que le llegue el regalo a Junior. No, 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 y yo soy un hombre que tengo mucha paciencia, yo puedo esperar todavía. Yo puedo esperar, no hay problema. ¿De decisión, Álvaro Pujol? ¿Habla? Pasa Junior Novoa a ser, luego de su carrera como pelotero exitosa, a ser ejecutivo, esa transición de pelotero a ejecutivo, pasando por manager, gerente general. Ahora eres quizás ese enlace entre el gobierno de la república y el deporte, como comisionado de béisbol. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cuándo decide Junior Novoa que después de ser pelotero va a seguir ligado al béisbol en las oficinas? Mira, yo tuve una experiencia en el año 94 jugando para los Atléticos de Oakland. Estaba jugando prácticamente todos los días, estaba bateando 3-27. Ese fue el gran año que tuvo Jerónimo Berroa. Y en ese momento, que era el primer mes y medio de la temporada, más o menos, primer mes y medio, segundo mes de la temporada, estábamos liderando el equipo Berroa, estaba bateando unos 400, Stanley estaba bateando como 3-50. Yo estaba bateando 3-27. Y me llama Tony La Russa hacia su oficina y me dice que tienen que hacer un movimiento. El equipo había comenzado mal, aunque nosotros a nivel individual estábamos bien. Y que había que hacer algunos cambios, que la gente, que él quería que yo me fuera a jugar triple A, porque el equipo había tomado la decisión de firmar a Steve Sachs. El Sachs estaba lesionado y iba a tratar de regresar. Yo le digo, Tony, pero yo estoy bateando 3-27 en Grandes Ligas para ti. Estoy jugando prácticamente todos los días. Y tú quieres que yo vaya a Liga Menor bateando 3-27 en Grandes Ligas. ¿Y cuándo yo voy a regresar a jugar Grandes Ligas? O sea, ¿cuánto tengo yo que batear en Liga Menor? Entonces yo le dije, mira, Tony, yo te lo agradezco, tengo muchísimo respeto, pero yo prefiero que ustedes me dejen libre o que me pongan en Waver y yo entonces pueda tratar con otro equipo. Así fue, pues fui puesto en Waver. Lamentablemente, Steve Sachs trató de regresar y solamente jugó un partido que ni siquiera pudo completarlo porque la rodilla no estaba en condiciones. Solamente jugó creo que 4 o 5 innings y tuvo que ser puesto en lista de incapacitados nuevamente. Entonces yo paso al equipo de los piratas y ahí viene la huelga del año 94. Entonces yo ahí sufro como cierta como depresión, ¿no? Y me pongo un poco down y ya en el 95 nombran a Phil Regan manager del equipo de Baltimore. Pero yo no estaba en el roster de Grandes Ligas y la huelga continuaba. La huelga continuó hasta el año 95, creo que los primeros dos meses más o menos. Y entonces ya yo ahí como que tomo la decisión, no tengo nadie que me aconseje. Tomo la decisión, digo que me voy a retirar, me llegan un montón de oportunidades. Una de ellas fue con el equipo de Arizona. Tomo esa oportunidad de una vez y también con el equipo de los Leones del Escogido. Cuando yo me doy cuenta que yo en realidad, pero yo tengo apenas 32 años en ese momento. Y cuando yo me doy cuenta que en realidad como que yo me retiro, cuando se celebra aquí, creo que en el año 97, la serie del Caribe, que yo veo los mismos jugadores de mi generación que están jugando ahí y yo digo, caramba, pero yo debería de estar jugando ahí. Pero ya había tomado esa decisión, la cual no me arrepiento porque me ha ido muy bien. Lo sabemos, lo sabemos. Me ha ido bastante bien. Yo creo, bueno, tengo que decirlo, que me ha ido mejor de este lado que como jugador. Exacto. Yo, por cierto, hablando de eso, con Arizona, jugadores firmados por Junior Novoa. Son muchos, ¿eh? Hemos contado más o menos unos 52, 54 jugadores en el tiempo que yo estuve a cargo de la firma de jugadores que fueron como unos 20 años. Yo llevo ya 28 años con Arizona desde su fundación. Hasta desde el primer día. Yo soy el empleado de más tiempo que tiene la organización de Arizona. De hecho, yo fui el empleado número cuatro. ¡Wow! Solamente estaba el presidente del equipo, gerente general, el director de SCAO y una asistente. Y luego yo, que entro como ya en la parte de operaciones de béisbol, soy el de más tiempo. Usted sabe que Darling quiere saber si esos equipos liquidan. Ahí se santían. Darling quiere saber. Son 28 años. Hay que darle un par de play a cambio. Contizan de dólares. Porque es una compañía americana. Pero no hay una pensión igual que de pelotero para ejecutivo de organizaciones. Sí. Ah, mira tú. Ahí está. Le gusta una calculadera a ustedes. Y otra cosa. Yo creo que hasta por agradecimiento, sin compromiso alguno por agradecimiento. Tú el que come de la pelota hoy, gracias a una oportunidad de Junior Novoa, debería también mandar su cosita de vez en cuando. Don Junior, gracias. Eso es bueno lo que dice Darling. Yo buscaba el momento de decirlo, porque yo también sé, Junior, que usted tiene mucha camada de directivos jóvenes que han venido arropados por usted. Yo sé que incluso hay gerentes hoy en día en Lidon que lo ven a usted como un padre. Habían cuatro gerentes generales de los seis. En esta temporada, habían cuatro de los seis que pasaron por mis manos, que fueron jugadores, fueron muchachos que luego que se retiraron, pues pasaron a ser coaches con nosotros. Y creo que tres managers también de esta misma temporada. Incluyendo a Víctor, el de nosotros. Incluyendo a Víctor. Sí, Víctor Esteve también. Incluyendo a Víctor, Wellington, entonces tenemos a Aldo Vicente, a Pipe, Joel que está ahí también, pero Jesús Mejía. Ese, tengo muy buena relación con él y me habla muy bien de usted. Jesús Mejía, su padre me lo llevó, el presidente de la liga me lo llevó cuando Jesús tenía como unos 17 años. Jesús que empezó trabajando aquí en El Escogido. Exacto. El beibol lo hizo crecer y hoy en día es gerente general. Y Manny García que luego... Pero no saliendo del puesto. Pero esos son y la verdad que me siento tan contento como cuando uno de nuestros jugadores llega a grandes ligas. Por igual, tengo la misma satisfacción de verlo también a ellos llegar a diferentes posiciones. Hay muchos muchachos que comenzaron conmigo también como scout y que hoy tienen otras posiciones también como supervisores, directores, que también pues estuvieron juntos con nosotros. La familia Rojas Aló, ser dirigido por Felipe Aló y después trabajar al lado de Moisés Aló para campeonatos del escogido. Una experiencia maravillosa. Felipe es un hombre con una sabiduría increíble. Para mí, para mí, la persona de béisbol con más sabiduría que he estado al lado es Felipe Rojas Aló. Bueno, tú sabes que nosotros teníamos una peña, Moisés, Stanley y yo, que íbamos siempre donde Felipe con un buen queso, uvas y una buena botella de vino. A escuchar a don Felipe hablar. Y para nosotros, de verdad, que es una experiencia maravillosa verlo también, poder jugar para él, verlo como dirigente de grandes ligas. Y después, con Moisés, que creo que hicimos una combinación, otro de mis mejores tiempos, con los leones del escogido también, como ejecutivo, aunque he sido gerente general de todos los equipos, menos de las águilas y la gente. Verdad. Y caramba, tuve la oportunidad, pero no era como el momento indicado. Y la verdad que hacer esa combinación con Moisés en el escogido, en el momento en que nosotros llegamos, hacía falta, porque hacía falta la mano dura, hacía falta para poner disciplina, pero también hacía falta el que le pasara la mano, el que le dijera, espérate, esto. Entonces, Moisés y yo logramos, logramos hacer esa combinación, que él era el duro. El dominante. El policía malo o el policía bueno. Yo también a veces tenía que pasarle la mano al policía, porque el policía se ponía demasiado duro. Espérate, vamos a lo suave. Y la verdad que fue una experiencia tremenda. Y hay que decir, don Junior, perdón que le interrumpa ahí, que eso se elevó a la potencia, porque él estuvo también al lado de Moisés para el Clásico Mundial que ganamos en el 13. Moisés, o sea, formado ahí adentro, trabajando en un staff de coches. Moisés y yo hemos estado juntos muchos años. De hecho, de quien yo era compañero era de su hermano Jochi, que fue que nosotros crecimos juntos porque Moisés es, creo que, dos años más joven. Y la verdad que hemos estado siempre ligados. Hemos estado ligados a la familia Alou y con muy buenos recuerdos. Con muy buenos recuerdos. Tanto con Felipe. Nosotros siempre hacemos muchos cuentos, pocosos sobre él. Y con Moisés, pues, aparte de eso, que cuando Moisés lo suben a Grandes Ligas por primera vez y lo cambian del equipo de los piratas, su primer roomie soy yo. Oh, ya. En Montreal. Sí. Entonces nosotros tenemos historia. Por ejemplo, Moisés y yo éramos famosos porque cuando se acababan los juegos y si nosotros salíamos, que nos juntábamos siempre, hay un grupo. Y a veces, pues, se pasaban horas, llegábamos a la una de la mañana, ya los room service estaban cerrados, no había cosas de restaurante, entonces llegábamos con hambre. Y lo que hacíamos era, si nos quedábamos, si nosotros nos quedábamos, por ejemplo, en el piso número nueve, yo le decía a Moisés, yo cojo del piso tres al ocho y tú coges del nueve, diez, once, doce, y nos íbamos a recoger todo lo que la gente sacaba de los room service. No, relajamos. Ay, viva. Llegábamos a la puerta. Y nos encontramos, una vez nos encontramos, una pizza completita. Le dije a Moisés, baja, ven, que estamos aquí. Tenemos toque. Está buena eso. Junior, el ex pelotero, ahora ejecutivo. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva en torno al juego de béisbol? Viéndolo primero como pelotero, luego como directivo, ahora como ejecutivo. ¿Cómo ha cambiado tu manera de pensar en torno al juego? ¿Cómo para ti ha evolucionado esa perspectiva de juego? Bueno, lo que yo creo es que nosotros tenemos que ir cambiando con el juego. El juego ha ido cambiando y uno tiene que irse adaptando a eso. Lo que sí, yo soy de lo que digo, que tiene que haber un balance. Que no nos podemos ir tanto como han querido irse también a veces, con la parte cibernética, que todo, porque hay una parte del juego que es la que le gusta, hay al fanático, que por eso creo que hemos vuelto atrás un poco, porque estábamos yéndonos demasiado rápido. Yo creo que habían cosas que a los fanáticos, y que va nadie y que al juego como que ya no lo estaba haciendo emocionante, como es un partido que tú puedes llegar, tú puedes llegar a un noveno inning perdiendo por 10 carreras y tú puedes ganar. Claro. Y tú puedes ganar. Una parte como el béisbol, que es tan impredecible. Exactamente. Entonces, pues, estábamos como cambiando todo y la verdad es que se han hecho cambios buenos, cambios que yo creo que hemos tenido mucho cosa progreso, pero nada como que podamos mantener esa parte romántica del juego de béisbol. Y, obviamente, los jugadores hoy en día son los que llevan la voz de mando. Es un béisbol, ahora mismo que la parte económica, pues, ha sido tremenda. Vemos unos contratos grandísimos. Ya no vemos esa parte tan romántica de los jugadores que jugaban por el amor, al juego y todo eso, pero sin lugar a dudas estamos viendo un juego más grande. Estamos viendo equipos que si son fuertes económicamente, como los Dodgers, por ejemplo, ahora mismo, haciendo un super equipo, pero lo bueno de esto es que eso no te garantiza que tú vayas a ser campeón. Pero mira, somos un super equipo, pero tenemos una finca durísima. Pero mira, por ejemplo, ustedes este año a Arizona, que fueron a la Serie Mundial. Ah, ¿por qué, niña? Que por el tiempo le he cogido tu trabajo con los Dodgers. Ah, perdón. Los Dodgers cogiendo fundas. A la muy bien. Van a ser cogiendo fundas, tranquila. Y una vez de su posición como un comisionado, recientemente venimos arrastrando, lamentablemente, una debacle en cuanto a equipo como país. Representaciones a niveles de clásicos, de torreos importantes como Panamericanos, como Olimpiadas. Bueno, la Olimpiada de este año no habrá, la próxima que viene no habrá béisbol, pero en la última, gracias a Dios, pudimos ganar. Menos aseguramos bronce. Pero se siente, se respira un aire, como de que República Dominicana no termina de dar golpe en la mesa. Ganamos el Clásico en el 2013, bien, pero como que a partir de ahí hemos venido en una especie de caída en cuanto al aspecto competitivo a nivel de olimpismo, desde su punto de vista. ¿Qué ha pasado? O si es que no estamos tan mal como se percibe. No, yo quiero corregirte algo ahí. Ganamos el Clásico Mundial. Y luego creo que perdimos un solo partido. En el próximo Clásico. ¿Cuándo se eliminó? En el 2017. Un solo partido. Y tú quitas al gerente general y a todo el staff que estaba ahí. Dígalo que hay gente que quiere que lo diga eso. Dígalo. Entonces, no fue culpa ni del staff que estaba ahí, ni del equipo que íbamos sumamente bien. Si ustedes se ponen a ver los récords que nosotros hemos tenido en los Clásicos Mundiales, solamente un año, que fue desastroso. De Puerto Rico, 2009. O sea, compitiendo. Fue quiénes y quién quitó el staff que estaba ahí, que solamente había perdido un partido en los dos Clásicos. Ese es el culpable. Y todo el mundo sabe quién es. El de la federación. Ese. Al final, sí. Al final, duele. Sé que duele porque todos somos república dominicana. Y nosotros andamos por el mundo con el pechito parado diciendo que somos los mejores productores de pelotero. Somos los mejores. Nomás paramos. Después de nosotros haber conseguido eso, que nuestros muchachos se pudieran integrar, entonces tú debaratar un staff que todo el mundo quiere, que respeta, Moisés, Tony Peña, los coaches que estaban ahí. Porque tú llegaste allí, cambiaste todo. Ahora, ¿cuál es el rol? Picante. ¿Cuál es el rol entonces? Porque perece, porque usted... Comisionado. Ah, era que tú querés llegar. ¿Qué cambiaría? Las cosas van a cambiar. La oficina del comisionado va a seguir cambiando. Vamos a tener un gran apoyo. Ustedes lo van a ver pronto. ¿Usted me podría decir a mí, un joven inculto, cuál es la función del comisionado, de cualquier deporte? Porque sé que hay comisionado de fútbol, hay comisionado de baloncesto. Un comisionado, más allá de ser el enlace entre el gobierno y la federación, ¿cuál es el rol de esa oficina del comisionado? Bueno, esta oficina va a cambiar su rol por completo. Aunque hemos hecho cambios, por ejemplo, hemos estado más cerca del béisbol de pequeñas ligas, hemos estado más cerca. Por primera vez, un comisionado y un presidente de la Lidón trabajan juntos. Andamos juntos para todos los lados. Señores, nosotros... Gracias a la Lidón y al presidente de la Liga, la oficina del comisionado está en la Lidón. Estamos trabajando juntos porque el béisbol es solamente uno. Cuando yo tomo posesión en el cargo, quienes estaban alrededor, estaba Federación de Béisbol, Federación de Pelotero, estaba la Lidón, estaba el comisionado del Caribe, estaba la directiva de los SCAO independientes, estaba la MLB, que estamos trabajando junto a la MLB en todo. Por primera vez, tenemos acuerdo con migración, con la Cancillería. Y se le está dando, señores, nosotros tenemos la liga más grande del mundo y nosotros tenemos un 40% de esos mil, casi dos mil jugadores que participan en la liga de verano. El 40% son jugadores extranjeros que vienen acá. Entonces, teníamos muchísimos inconvenientes para que esos muchachos entraran. Hablamos con el presidente y por primera vez se le está dando unas facilidades tremendas para que esos muchachos entren, para que sus familiares entren, para que la parte económica, por ejemplo, en lo que es la inversión de la MLB a nivel internacional y principalmente en la República Dominicana, llega a los 380 millones de dólares para que parte de ese capital se quede en la República Dominicana. Si le damos facilidades a esos extranjeros y a sus familiares para que se queden aquí. Entonces, todo eso se ha hecho bajo esta administración encabezada por nuestro presidente que, como le digo, ustedes van a ver que en las próximas semanas vamos a ver una oficina más fuerte, vamos a ver una oficina que va a estar atenta a todas las cosas que están pasando desde las pequeñas ligas hasta el béisbol profesional, las academias de grandes ligas, que era la diferencia a lo que teníamos anteriormente. Junior, te ha tocado vivir dos etapas del béisbol diferentes cuando fuiste jugador y ahora desde ya hace un tiempo como ejecutivo. Si tuvieras que elegir una característica de esta época en el béisbol y llevarle el tiempo que tú jugabas, ¿cuál sería eso? ¿Algo que te gusta, que se ve ahora? ¿Algo que se ve ahora? Ahora, en el béisbol de ahora, con los muchachos activos que juegan. Yo te puedo ayudar si tú quieres. Que se pague igual. Oye, pero lo quitaste de la mano. De ahí, miren, señores, sí, porque se pasaron. Oye, lo mismo, ¿no? 700, Tani. No, pero yo le voy a decir algo y qué bueno de verlo ahora. Pero yo le voy a, miren, esos jugadores que nosotros mencionamos en la época nuestra, de esos, por ejemplo, para irnos en la época de los cinco playos finales consecutivos y todo, en ese closeout, en ese closeout del escogido hoy, durmió en el piso Sammy Sosa, José Vizcaíno, Raúl Mondesí. Miren, oíganme, esos muchachos se tiraban de la guagua corriendo cuando llegábamos de Santiago. Se tiraban de la guagua porque llegábamos a las dos, a las tres de la mañana, no había transporte. Éramos solamente, yo creo que, tres jugadores que teníamos carros. Y esos muchachos tenían que amanecer ahí. Y ellos se tiraban de la guagua rápido. ¿Sabe para qué? O el mejor lado. Para coger debajo del abanico, en el piso. Sí, porque no había aire tampoco, aire acondicionado. Y a mí me llamaron, y a mí me llamaron guerrillero porque yo un día subo a donde el ingeniero Daniel Aquino y le digo, ingeniero, es imposible que nosotros podamos exigirle a un muchacho de estos que venga a lanzar, que venga a batear, que venga a jugar, que pueda rendir, durmiendo en el piso. Ah, pero es que tú te gusta meterte en cosas. Digo, pero es que yo quiero ganar y yo quiero que tratemos a esos muchachos bien. Y entonces, me lo pusieron en el hotel, recuerdo que me lo pusieron en el hotel Hispaniola a un grupo de ellos. Bueno, pero van a tener que dormir tres o cuatro. Digo, no importa, pero van a dormir con aire o acondicionado, van a dormir en una cama. Y así comenzaron los cambios. Hoy vemos que se quedan en hoteles de primera categoría, que los salarios son muy buenos y que todo el mundo anda en un vehículo. Qué bueno. La misma academia, por ejemplo, porque anteriormente eso no existía, de academia. Cuando los dos ya lo fundaron esa vez. Solamente. Era la única academia que había existido. ¿Cómo ve Junior Novoa el béisbol en la cultura del dominicano? Yo creo que va muy de la mano cuando hablamos de que somos República Dominicana, país de béisbol. Pero también llevamos el béisbol en la sangre. Yo creo que es parte de nuestra cultura. Mira, yo le dije a nuestro señor presidente un otro día cuando hablábamos sobre el cambio que hay que darle a la oficina del comisionado. Yo le decía, presidente, con el respeto de todos los deportes, de todas las federaciones, todos los deportes. Júntenlo todos y pónganlo ahí. Y no le dan ni la cuarta parte de los dominicanos que juegan béisbol y que tienen la pasión por el béisbol. El béisbol es nuestro deporte nacional. Es nuestra pasión. Es lo más grande. Por eso, nosotros tenemos que darle un cambio a la oficina del comisionado de béisbol. Tiene que manejarse con recursos para nosotros poder cumplir. Tenemos que arreglar nuestros estadios porque es que nosotros somos una potencia. Somos una potencia en el mundo. somos el segundo país mayor productor de jugadores de béisbol en el mundo. Somos la tercera liga más importante después de Grandes Ligas Japón por el asunto económico y nuestra liga dominicana. Somos el único deporte que trae beneficio para este país. Es el béisbol. Hemos tenido éxito en un montón de deportes. Somos y nos sentimos orgullosos del voleibol, de nuestro balonceto ahora como viene subiendo. Del fútbol como ha ido creciendo. Del fútbol, del tacuando, de un grupo de deportes que estamos inclusive ganando. Atletismo, tenemos la campeona ahora mismo, Mary Lady, pero el béisbol. Pero señores, 380 millones de dólares que queremos llevarlo a 500 y queremos seguirlo llevando. ¿Y cuántos empleos produce el béisbol? ¿Cuántos empleos produce el béisbol? Y creciendo. Y creciendo todavía. Miren, en los próximos días, el día 16, Baltimore inaugura una academia nueva de más de 12 millones de dólares. Milwaukee, el 18, inaugura una academia de más de 20 millones de dólares. Facilidades que son mejores que la que ellos tienen en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ven a la República Dominicana como un país productor de materia prima de jugadores y además aquí paran todos los jugadores internacionales de esas organizaciones. Estuvimos en Boca Chica viendo las instalaciones de los Yankees donde practicó el escogido esta pretemporada. ¿Tú crees que tú estás en Estados Unidos? Sí, es verdad. Lo que pasa ahí dentro, te pasa como cuando tú vas al metro que tú como que te portas diferente. Tú entras por ese gate de una academia y tú te empiezas como a querer botar la basura del zafacón, como que se respira que las cosas se hacen distintas. Y tienen que ver ahora esas nuevas academias que hay, la de los Marlins, la de Texas, la de Milwaukee. Ojalá que ustedes puedan asistir a la de Baltimore, a la de Milwaukee que es en los próximos días. Wow. ¿Qué hace Junior Novo afuera de la pelota? Sí, ya que no se hable de pelota, Junior Novo. Le gusta ir a la playa, le gusta ir a la montaña, le gusta viajar, buen trago, la música. Abuelear, abuelear. Ahí voy. ¿Cuántos nietos? Ahí vamos. Tengo cuatro nietos y la verdad que soy muy familiar. Tenemos una casa de verano que nosotros siempre andamos en manada, como yo digo, nosotros siempre andamos en manada, nunca andamos menos de 20, 20, 22, porque los sobrinos son como si fueran hijos también. Entonces, pues, sí, yo creo que la figura paterna para mí, lo que fue mi padre, lo que nos enseñó, pues, uno ha tratado como de mantenerlo y siempre andamos en familia para todos prácticamente. Junior, yo tengo como la impresión de que a usted nunca le interesó incursionar en el mundo de asesorar jóvenes peloteros en cuanto a la economía, en cuanto a la vida, buenos pasos de la vida. Yo creo que muchas de las cosas malas que le pasan a estas figuras tienen que ver porque tienen un entorno que no le aporta nada, que no le suma nada a su vida. Y yo viendo lo que fue Junior Novoa después de ser pelotero y usted mismo diciendo aquí que fue mejor persona que pelotero post su carrera, qué raro que nunca le interesó tener como esa pasión por ayudar económicamente a los peloteros, asesorarlos. Yo sé que hay una carrera de eso. Ahora hay muchos jóvenes que conozco que se dedican a manejarle dinero a los peloteros pero también a llevarlo por buenos caminos. Nunca le interesó eso. Sí, lo hemos hecho pero tú sabes que cada organización y la MLB tienen charlas para las diferentes áreas y cómo nosotros poder preparar a nuestros jugadores. Tú sabías que una de las cosas desde que yo jugaba acá, yo siempre vivía hablando con mis compañeros y les decía miren, uno tiene que juntarse con personas que vayan a ayudar a uno, personas que tú puedas aprender de ellos porque lamentablemente lamentablemente en la mayoría de los casos nosotros queremos andar con personas que nos celebran todo. Te celebran lo malo, te celebran lo bueno, te beben el romo, te beben esto, te cogen y al final esas son personas. Vimos testimonios de muchachos que hoy no están con nosotros que fallecieron y que llegaron a ganar cerca de 40 millones de dólares que los primeros que se alejaron de ellos tan pronto ellos quedaron sin nada económicamente sin lo material fueron quienes le celebraron todo y hemos visto un caso de un jugador reciente que ha ganado más de 90 millones de dólares con un caso parecido donde económicamente está pasando por una situación difícil y vimos también que ese mismo jugador ha dado testimonio para que sirva como ejemplo ese caso o sea que uno se mantiene siempre tratando de hablar no muchos unos te te oyen pero como que no te escuchan o sea no continúa es verdad que los equipos son difíciles como de entrar porque tienen su departamento pero desde por ejemplo desde la oficina del comisionado un departamento que se dedique a eso o eso no es problema suyo no si 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 lo es yo creo que todo lo que pueda afectar en lo que uno menos se imagine debe de ser parte de esa oficina por eso es la importancia de que esta oficina comience comience a recibir fondos para que nosotros podamos preparar primero una 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 de las primeras cosas que yo quiero hacer educación educación señores para nadie es un secreto y ahí viene la parte de economía y todo porque si tú no estás educado olvídate que por más que te digan tú no vas a aprender nuestros nuestros muchachos abandonan las escuelas porque muchos de los entrenadores que hay que trabajar con los entrenadores tenemos que trabajar con los entrenadores pues son los primeros que le dicen chacho tú eres millonario a ti te van a firmar de aquí a dos años te van adaptando tú no necesitas estudiar hay error tan grande error gravísimo primero eres mejor pelotero si estás educado vas a aprender más vas a llegar más rápido vas a llegar más rápido todavía a grandes ligas y eso está comprobado segundo cómo vas a manejar el dinero que tú puedas conseguir si tú no estás preparado por eso vemos en muchos de los casos que quienes los asesoran a ellos son los principales a veces que se quedan con mayor parte de los beneficios o sea que esas son parte de de las funciones que el comisionado tiene que tiene que tiene que hacer educación economía charla con los padres preparar a esos entrenadores y llevar las escuelas a los campos de béisbol eso está ya aprobado ya por nuestro presidente y tan pronto nosotros recibamos ese apoyo económico vamos vamos a llegar a los play con la educación jose la máquina del tiempo el line up eso no se puede quedar yo no sé si él tuvo tiempo para pensarlo pero vamos arriba jose 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 no se puede ir entre leones sin hablar de su line up todos estrellas con el cual él jugó vamos a arrancar receptor la receptoría Wilfredo ok primera base Luis de los Santos segunda base el palé Nelson Liriano tercera base yo tengo que meterme claro número retirado tú te quedas en tercera y en el short entonces Vizcaíno Vizcaíno ok bueno no ah bueno sí porque fue con lo que yo en la época ahí está Neifi claro los tres jardineros bateador designado Rufino Lina ok ese estaba fácil Jerónimo Berroa en el derecho en el izquierdo ok Sammy Sosa en el derecho en el derecho y sería Junior Félix Junior Félix eh bien eh bien eh ahí está difícil el pitcher bueno ahí está José Núñez ahí está José de León como relevista indiscutiblemente que yo creo que tiene que ser el molleto el molleto y en el caso de José Núñez tuvo mejor carrera aquí en la liga americana que José de León sí así es de León mejor en la liga pero aquí José Núñez vamos a ponernos los dos Felipe dirigente que fue majestuoso en la liga y aquí también y Phil Rigan como asistente su golebanca ese equipo le ganaba el que está jugando hoy ahí ese equipo no le ganaba nadie tú sabes que hablando de eso la gente compara mucho el trabuco de las aislas en esa época que ganaron esos campeonatos con el trabuco del escogido se sacaban chispas yo creo sacábamos chispas sí 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 la verdad que mira si había un equipo que yo le temía era ese de las aislas y a mí siempre me gustaba llegar en el estadio Cibao perdiendo en los últimos innings perdiendo por una perdiendo por dos no más de ahí para nosotros poderle como hacer algo rápido a ellos porque si tú le dabas mucho tiempo ese equipo se montaba y de verdad que durante unos buenos años ese ese nombre que ellos tenían el Valle de la muerto le quedaba bastante bien mira para terminar Abelino tengo un par de cositas rápidos ¿cuántos anillos entonces en total como jugador dirigente campeón de serie mundial también yo creo que tengo bueno si ese anillo en todo de mi carrera la verdad que tengo tengo más de 20 más de 20 anillos pero viene otra hora porque porque tengo los de tengo los de ligas menores nuestros también aquí aquí por ejemplo con el equipo del escogido más o menos tengo unos 8 campeonatos entre jugador y ejecutivo y lo último que te iba a preguntar si te ofrece volvería a ser gerente de un equipo Junior Novoa yo creo que sí pero escogería mi equipo a los leones y sería esto eso es importante decirlo porque Junior yo quería arrancar así pero voy a terminar así Junior ha estado todos los equipos del idón como él decía menos gerenciar las águilas pero por algún motivo Junior Novoa es de los leones es así no hay manera de que se le quite como los éxitos están aquí es como chilote es como decir chilote águila Junior escogido Moisés lo jugó con las águilas pero Moisés tú dices éxito de Moisés escogido sí pero como que Junior tú lo ve y como que tú lo pintas de rojo de que tú lo ve en todos los sentidos cuando estuvo en el equipo azul como ay se daba como una migraña pero bien ahí porque hizo un par de líos de ese lado Junior gracias gracias de verdad a ustedes de verdad que disfruté mucho este momento van a aprovechar esta hora de un gran león que contó anécdotas como jugador como directivo y como comisionado y también dejó un mensaje interesante a la fanaticada del béisbol dominicano de que las cosas van a cambiar para que nosotros como país sigamos desarrollando no tan solo en la economía en el turismo sino también en el deporte en este caso gracias hermano gracias Junior esto ha sido otro capítulo más entre los enseñamos fuerte cuidado con el rojo gracias